Y no dispuestos a crecer, no solamente nos vamos a quedar ahí porque no nos conformamos con esto, sino que queremos ser diamantes en muy poco tiempo. Héctor Raúl Rodríguez que está por allá, bienvenido. Venga para acá. Bienvenido a la pandemia. Te invitamos a que te sientas en la mesa bien, pía, ya, donde quieras, donde quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Trabajo en equipo es el objetivo, ¿no? Me quedan 50 segundos. Trabajo en equipo, capacitación, duplicación, mostrar los productos y tener claro el foco del negocio de Oriflame, que es mostrar el catálogo, mostrar el catálogo, mostrar el plan de negocio, las carreras del éxito. Si no, no la sabemos, como dicen por ahí, hay una amiga mía, Parilander, ¿sí? Parilander, si no sabemos las carreras del éxito, no sabemos cuánto, qué es un 12, un 15, un 18%, un 21%, como ser más, 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 más arriba, no hacemos nada. Bienvenido, aquí vamos a decir. Ella ha venido, pues, en un trabajo súper, aquí ella es la dueña, junto con Cándida, el enlace de Mosquera, así de que la vamos a ir mirando. Venga, espérenme la foto primero y luego. A ver, esta es una mujer, obviamente todos ustedes son trabajadores, pero yo he visto a este personaje como una amiguita. Muy buenas tardes, la verdad que me siento muy contenta de estar alcanzando este título, para mí es algo muy, 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 muy grande y maravilloso. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a mi líder, Candy, que es una mujer que yo, mejor dicho, la admiro, es una mujer incansable y de verdad que uno aprende de los papás, ¿cierto? Yo he aprendido de ella estar casi en casa y correteando por todos lados, entonces como que voy por esa misma línea también. Pero bueno, gracias a Dios, pues, bien, a mi equipera Gina Rizo, Marcelita, que también está en nuestra red, y realmente es algo maravilloso y yo pienso que aquí no terminamos, aquí empieza algo grande, ¿no? Algo, un reto muy grande y es de llegar a llamar de verdad muy pronto. Gracias. Al niño como distinguido que está siendo reconocido, ustedes saben, ya la tuvimos en algún momento como testimonio y se ganó su cheque de mil dólares, y ella es la señora Nancy y Jenny, está conmigo. Aplausos a Nancy, que de ella está haciendo una de nuestras entregas de cheques. ¿Qué tenemos como top de reconocimiento y a qué nos lleva esto? Obviamente, a que tengamos más títulos, ya que haya personas que estén aspirando a, obviamente, ganarse esos cheques de mil dólares, de dos mil dólares. Entonces, ¿qué tenemos? En calificación y formación de nuevos títulos, tenemos a Blanca Cecilia Acuña con 20 nuevos títulos en su organización, ¿no está? Nancy Villén con 17 nuevos títulos, Candida Rosa Martínez con 16 nuevos títulos, Liliana Vergara con 15 nuevos títulos, Angélica López con 12 nuevos títulos, Ana Doledia Calderón con 12 nuevos títulos, Yael Acosta y Joana Oñal, de quien estamos a ver. ¡Gracias! 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 Es estar de 10 títulos hacia arriba. Mínimo cada organización debería tener mínimo 10 títulos en nuestra organización nuevos cada catálogo. Porque así mismo nos va a quedar cómo planear por los nuevos tres para que se convierta. En el 12% está Elena Sánchez con el 58.82% de tasa de reclutamiento. Como 15% está Amanda Rebega con el 24%, ¿no está? Sí. ¿Sí está? Pásate para acá. Yo sí dije que yo diría aquí, súper invitada, Amandita. Como 18% está Edwin Hernando y o Gina, que está por aquí también. ¡Bienvenidas a este reclutamiento! Y como 21% está María Elena Castro con el 35.11% de tasa de reclutamiento. En el top de reclutamiento tenemos a Candida Rosa con el 40 reclutados en su organización. ¡Gracias! Carmen I.O. Haiver con el 33 reclutados en su organización. Ya saben, por lo menos se manda a su organización. María Elena Castro con el 33 reclutados en su organización. Joana Patricia Oñate con el 33 reclutados en su organización. ¿Cómo hace otro paquete? ¿Cómo hace otro paquete de catálogos de una vez? Edwin Hernando Panqueo Alarcón con el 38 reclutados. O sea, que de una vez hay un paquete. Carolina Flores con 27 reclutados en su organización. No llegó. Natalia Dorinda Fernández con 25 reclutados en su organización. Ana Donelia Caterón con 24 reclutados en su organización. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cómo hace otro paquete? Angélica María López con 23. Carmen Irene García con 22 reclutados en su organización. Y Marta Teresa Flores con 22 reclutados en su organización. Felicitaciones. 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 ¿A quiénes vamos a reconocer y quiénes estamos acá como títulos superiores? ¿Quiénes están así que les vamos a empezar a hacer fuerza para que ganen los cheques de mil dólares? Nelsi Rodríguez está con dos conteos. Jennifer Paola Martínez con dos. Patricia Erick Rodríguez con seis conteos. Rafelda ya próximamente en este vamos a tener un cheque de mil dólares. Vamos a estar en conteo de siete. En este catálogo cerramos un cheque de mil dólares. María Elena Castro tiene dos conteos. Carmencita ya tiene un conteo. Y Ana Sofía tiene un conteo. O sea que, a Dala con toda, con toda, con toda. Mira, aquí ustedes me van a ayudar a mirar. Más de a todos los líderes, la agenda de las actividades de este catálogo. Y de esto lo más importante que quiero, o sea, los días de prospección estamos trabajando. Y vamos a abrir otro punto que es Mosquera los miércoles. Vamos a estar trabajando todos los miércoles. Vamos a hacer unas jornadas alrededor. Vamos a estar trabajando con Angélica, con ya tres líderes que se están juntando. Con Nancy Ville que también tiene una organización en Mosquera. Entonces vamos a estar trabajando todos los miércoles. Lo cogimos a Manzano, pero acaba de llegar como lo hago y con Raya Sol. Buenos días. Bueno, pues, la base de todo, el perrenque, el entusiasmo. No hay edad, no hay límite, no hay dinero para hacer este trabajo. Es una persona de 21 años. Estuve una carrera en ingeniería mecánica. Me la paso entre hombres, pero pues también vendo cosméticos. Y en cada oportunidad que pueda, presento el negocio. Entonces esa es la idea. Y vamos para adelante. Muy bien.